Top 6 La peligrosa situación de Chernobyl tras la guerra Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. Las autoridades ucranianas han informado que nuevos incendios han estallado en la zona de exclusión alrededor de la central nuclear de Chernobyl, las cuales podrían tener una consecuencia más que seria. La viceprimera ministra Irina Bereshuk dio a conocer este domingo en la noche, que es imposible controlar y extinguir los fuegos debido a la captura de la zona de exclusión por las fuerzas de Rusia. La ocupación por parte de las tropas rusas en las instalaciones puede originar una catástrofe que no solo afecta a los ucranianos si tales daños conducían directamente a la entrada de la atmósfera en una cantidad significativa de polvo radioactivo, contaminando no solo Ucrania, sino también otros países europeos y posiblemente también América. Las tropas rusas, que invadirían el país el pasado 24 de febrero, han ignorado las amenazas y continúan transportando y almacenando una cantidad significativa de municiones en las inmediaciones de la central nuclear. A través de la ciudad de Pripyat, a unos cientos de metros de las instalaciones de aislamiento de la central nuclear, los ocupantes rusos transportan diariamente decenas de toneladas de cohetes, proyectiles y municiones de mortero. Las fuerzas de ocupación rusa han utilizado cada vez más municiones viejas y de baja calidad, lo que aumenta el riesgo de su detonación, incluso durante la carga y el transporte de la misma. Desde el 9 de marzo, el Organismo Internacional de Energía Atómica no recibe información en vivo desde Chernobyl, ya que la central nuclear ha sido tomada por fuerza por las fuerzas de Rusia el pasado 24 de febrero. El primer día de la invasión, el reactor número 4 de Chernobyl explotó el 26 de abril de 1986, causando así el peor accidente nuclear en la historia de la humanidad, que dejaría cientos de muertos y propagó la contaminación reactiva en Europa, como también en México, curiosamente. Motivo por el cual el edificio del reactor número 4 está contenido en un masivo doble sarcófago, para contener la contaminación reactiva. El organismo ruso encargado de la protección del consumidor, Rospotrev Natsor, afirmó este lunes que la situación de reactividad en Rusia es estable, eso después de que Ucrania denunciara graves incendios, indicando que en relación con los incendios de la zona de exclusión de la planta de energía nuclear de Chernobyl, Rospotrev Natsor está monitoreando la situación de radiación en Rusia, en las áreas fronterizas de la misma, y que la situación de la radiación en la Federación de Rusia se mantiene estable. Sin embargo, como sabemos, en Rusia se está manejando bastante información falsa, por lo cual no se sabe exactamente si la información dada por este monitoreador se tratara de verdadera o falsa, o en el mejor de los casos, modificada. Sin embargo, la amenaza sigue bastante latente. Cabe recordar que Chernobyl no únicamente afectaría a la zona de Ucrania y Pripyat sobre todo, pues recordemos que en aquellos años, de una manera bastante inconsciente, se transportaría leche totalmente afectada de rara actividad a México, la cual poco después fue reportada a través de las autoridades, ya que cientos de niños habían fallecido debido a la rara actividad, y muchos de ellos estaban enfermos gravemente, como también adultos. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu reacción aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y tan caótico que es, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa aquí. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego. Top 6. Hasta luego. Top 6. Top 6.